La artista gaditana ha contado con la dirección musical del gran guitarrista Nono García, que es el arreglista de todas las canciones. La colaboración del escritor y periodista Juan José Tellez, quien además aporta dos letras al álbum. Artistas de la talla de Javier Ruibal, Antonio Martínez Ares, Alejo Martínez y músicos de fama internacional como Lila Horovich o José María Gutiérrez. A modo de prólogo de este trabajo musical que se editó en 2013, el poeta y periodista Juan José Tellez, que aporta dos letras al trabajo, asegura que Inma Márquez constituye un raro misterio en la música popular española de las últimas décadas. Tan voluntariamente escondida como una torremirador, su voz poderosa ya se hacía sentir apenas era un adolescente en el grupo sin nombre. Se trataba de un sexteto juvenil que entre 1976 y 1979 actuó en diversos escenarios gaditanos en la época de la transición. Sin embargo, aparentemente, aquella niña de facultades prodigiosas también desapareció del mapa, aunque de tarde en tarde rompiera su silencio con alguna que otra grabación en la que cabe incluir la de las últimas composiciones del maestro Guerrero, uno de los artífices postreros de la vieja tonadilla. Inma Márquez constituye un raro misterio en la música popular española de las últimas décadas. Los asistentes al patio del Palacio de los Gobernadores podrán disfrutar de esta voz considerada de culto que se moverá por boleros, zambras y aires mestizos que ventean entre la bosa y el blues.